Tengo que comentar, por cierto, que fijaos el crédito, cómo está la deuda americana, tocando otra vez o rompiendo los máximos anteriores, veíamos cómo los niveles de ahorro están en mínimos y la deuda en máximos, es decir, sacamos dos conclusiones, el sueldo no llega, está claro que de momento el sueldo americano no llega para la vida americana, para lo que gastan los americanos, también es verdad que estamos en vacaciones y que en vacaciones es normal que la gente tenga un repunte de gastos, pero es una situación muy complicada y en Europa estamos igual, en Europa estamos igual, pero otra vez, estos son datos que nos dan Visa y Mastercard, estamos con el crédito, con la deuda en máximos históricos, se vienen tiempos muy duros por delante, muy muy duros por delante y otra conclusión que con el sueldo no da y que la educación financiera en general de la población es nefasta, cosa que le interesa, por supuesto, a los gobiernos, cosa que le interesa a los bancos, también tradicionales, ¿vale? Y esto es, hablando un poco de educación financiera, lo grave, lo peligroso, que es tener los ahorros en las cuentas corrientes, en las cuentas de ahorro de los bancos, ¿vale? La del dinero que se pierde, hace unos años no, hace unos años era rentable, este, fijaos, estos cuadraditos rosas que veis por aquí, ¿vale? Es lo que, cuando estaríamos cubiertos, ¿no? Este es el ingreso necesario para batería de inflación, ¿vale? Aquí lo estamos viendo y fijaos lo lejos que está, ¿eh? Lo lejos que está aquí en 2021, o sea, lo que se pierde, lo que pierden las familias con la inflación y teniendo el dinero en las cuentas corrientes, es tremendo, ¿eh? Desde hace muchísimos años, hace unos años no era así, pero cómo ha cambiado la película, cómo ha cambiado el escenario prácticamente desde 2008, ¿no? Desde la crisis de 2008, tremendo, ¿eh? Tremendo también. Por eso hay que estudiar, si hablábamos de la importancia de la educación financiera, que lo que intentamos dar aquí, para que tus ahorros, pues, lo que cuesta ganar el dinero, ¿verdad? Lo que cuesta ganar el dinero y lo poco que sabe la gente qué hacer con él, ¿no? Lo que estudiamos, por ejemplo, para comprar un móvil, para comprar un coche, para cualquier cosa y luego lo poco que sabe la gente para saber dónde meter sus ahorros. Es tremendo. Bueno, Alemania, que el déficit de Alemania, el superávit de Alemania, cómo vuelve a caer a niveles de prácticamente los 2000. Es tremendo, ¿eh? Cómo está cayendo, por no hablar del de France, del de Italia, ¿no? Que este ya, por supuesto, lo tenemos mucho más abajo, por debajo del cero en déficit, pero Alemania, que ya en el 2000 lo llamaban el monstruo dormido, ¿verdad? Cómo vuelve otra vez a niveles bajísimos, lógicamente muy afectado por la crisis energética. Ya veremos si no se agrava, si no empeora en este invierno, que parece que pueden ir por ahí los tiros, pero tremendo también los problemas que está teniendo el motor de Europa. Alemania, brutal también. Y el último gráfico que tenemos es como el repunte, fijaos, lo que no se cuenta aquí mucho en Europa, el repunte bursátil que estamos teniendo en Estados Unidos, medido por el MSCI, el ETF de Estados Unidos o el de Europa, cómo el rebote, el repunte bursátil en Estados Unidos está siendo mucho más fuerte que el de Europa, ¿vale? Cosa que se obvia aquí mucho en las noticias que vemos en Europa, que jala mucho el repunte como en Estados Unidos muchísimo más fuerte como suele ser, ¿no? Ese refrán que para lo malo, cuando Estados Unidos estornuda, Europa se resfría, para lo bueno parece que también, ¿no? Cuando, bueno, cuando Estados Unidos crece mucho, pues Europa va detrás, tres veces por detrás. Bueno, son ya las cuatro en punto. Además, hemos clavado justo con estas imágenes el tiempo. Esto ahorita que tenemos de programa, ya sabéis, horario de verano, horario un poquito más corto, recordamos que en septiembre volveremos al horario normal, por supuesto. Un auténtico placer. Gracias por la participación. Al que no se haya podido leer, disculparme que no he podido leer todos los mensajes, como pues vamos aquí a todo ritmo. Pero bueno, estaremos mañana otra vez, o sea que podéis preguntar lo que queráis, también por el chat de Telegram, por supuesto, ¿eh? Y muchas gracias por la participación. Un auténtico placer estar aquí, como siempre, con vosotros. Mañana volveremos, mañana jueves, último programa de la semana. Y nada, solo os debo pasar un fenomenal, un fantástico, un maravilloso miércoles. Y nos vemos, nos leemos, nos escuchamos por Telegram. Un saludo. Chao, amigos.